Hola a todos, soy Carlos Urruna, estamos en 360 segundos de Centrum Católica con Carlos Domínguez, mi amigo de tantos años, Carlos Domínguez, profesor de Centrum. Carlos. Estimo Carlos, ¿qué tal? Empecemos con esto de la franquicia. Tenemos un empresario, quiere crecer internacionalmente, y alguien le dijo, oye, pero franquicia tu marca. En fin, no sé, es factible, no es factible, qué hacer, cuándo funciona, cuándo funciona, en fin, el mundo de la franquicia, Carlos. Interesante, Carlos. Oye, es un primero, buenos días, buenas tardes, amigos de Centrum, amigos todos. Mire, es un modelo muy replicable el tema del modelo de la franquicia, y se da para todos los negocios. Lo que pasa es que hoy en día, muchas personas, como bien dices tú, están con la inquietud de poder crecer, de poder expandirse. Pero lo primero que hay que preguntarse es si tu modelo de negocio realmente es franquiciable. O sea, el modelo de franquicia, de alguna manera, funciona en la medida que tú consigas franquiciados, que son las personas que van a pagar por tu marca, que van a pagar por tu proceso operativo, por tu proceso comercial, es decir, por tu know-how, para poder replicarlo. ¿Cuándo un producto tiene las características de franquiciable y cuándo no? Muy bien. Para ser franquiciable hay ciertas características. Yo te voy a mencionar unas cinco mínimo. Por lo menos, primero, tener una marca que ya tenga un reconocimiento en el mercado. O sea, haber logrado cierto posicionamiento en el mercado. Tienes un ejemplo peruano muy clásico, Rosatel, por ejemplo. Después de eso, tienes que tener cierta originalidad, una ventaja competitiva, haberte de alguna manera diferenciado del resto que compite contigo. Tercero, tienes que ser una compañía que tenga un proceso que pueda ser replicado, que pueda ser estandarizado y que otro lo pueda desarrollar igual que tú. Otro es que sea enseñable, si vale la palabra, es decir, que tú puedas capacitar y entrenar a otro para hacerlo. Y otro que es importante es que tengas un mercado potencial para poder expandir tu negocio. Por lo menos, estas características tiene que tener tu modelo de negocio para poder, como bien dices tú, ser franquiciable. Ahora, mi producto tiene esas características. ¿Cuál es el momento para que yo me lance al mercado de la franquicia? Muy bien. Es el momento donde tú has hecho, de repente, un plan estratégico. Te das cuenta que tienes la oportunidad de crecer y posiblemente no te encuentras con el capital suficiente para poder invertir todos esos fondos en empezar a desarrollarte en el mercado internacional y en el mercado local. Entonces, de alguna manera, minimizas tu riesgo consiguiendo inversionistas, que son, en este caso, los franquiciados, que van a invertir en tu marca y en ese momento vas a poder expandirte rápidamente. ¿Con eso qué vas a evitar? Que la competencia empiece a captar a tu público objetivo. Porque cuando un mercado empieza, obviamente, a darse cuenta que hay una marca, hay un modelo de negocio interesante, lo primero que empieza a aparecer es la competencia. Ahora, ¿y esta acción, Carlos, puede surgir desde la persona que está consolidando su producto en el mercado interno que quiere crecer, como desde alguien que viene afuera y que dice qué interesante es este producto? Claro, claro. En la historia de la franquicia se dan ambas historias. Ambas historias. Imagínate, Carlos, que en el año 2016 se han vendido en el Perú 1.600 millones de dólares en franquicias, sean peruanas internacionales, y en el 2017 se prevé un crecimiento del 25% más. En el Perú ahorita hay aproximadamente 500 franquicias. ¿Quinientas franquicias? De las cuales la mitad son peruanas. Obviamente, la mayoría, por el boom gastronómico, están en el rubro gastronómico, pero ya te encuentras con franquicias educativas, como colegios Pamer y Trilce, educativas de peluquería, como Montalvo, en temas de consultoría, en temas de deporte. O sea, ya encuentras en rubros, en temas textiles, como Renzo Costa, por ejemplo, que ya la encuentras hasta en aeropuertos internacionales, y da gusto ver empresas peruanas que se empiezan a replicar. Pero, como bien dices tú, te empiezas también a ver con competencia internacional que empieza a poner sus franquicias en el Perú. Entonces, y eso lo acabas de decir tú, algo muy importante. Ya tu empresa, cuando toma el modelo de franquicia, cambia completamente. Porque ahora tu negocio ya no es solamente satisfacer al cliente que consumía tu producto o tu servicio, es satisfacer al franquiciado. Porque el éxito de la franquicia es hacer que el franquiciado sea rentable. Si no, la franquicia quiebra. Entonces, el modelo cambia completamente. Ahí tienes franquicias que no les fue bien, por ejemplo, el Mediterráneo Chicken. Que por no haber una preocupación necesariamente en el franquiciado, empiezas obviamente a tener ciertas dificultades en el crecimiento del negocio. Ese es el aspecto más importante, Carlos, el franquiciado. El franquiciado. Que sea rentable esa inversión. Es que el franquiciado es el que va a poner la plata para invertir. Mira, la plata la va a poner en tu empresa porque va a querer tu marca, tu modelo, pero él va a querer rentabilizar porque obviamente está confiando en ese modelo. Entonces, se dice que una de las gran ventajas que hemos visto es poder crecer, poder desarrollarte, poder expandirte, poder obviamente replicar tu modelo. Pero una de las ventajas, cuál podría ser, que al franquiciado no le vaya bien y te vaya a exigir obviamente los resultados. Por eso se dice que uno, uno de los requisitos fundamentales es que elijas idóneamente a quién va a representar tu marca. Porque él al final es el que va a manejar tu gestión de posicionamiento de marca. Y mira además lo que le pasó a Dominos Pisa en el Perú. Por el tema del mal manejo de la marca. Que tuvo que estar varios años con este tema, que todo el mundo todo le echó la culpa de la bendita cucaracha. Pero fue todo el mundo, dice, un tema de gestión de marca. Que recién ha podido reiniciar obviamente con todo un manejo distinto hoy en día. Carlos Domínguez en 360 segundos de Centro Católica hablándonos de cómo franquiciar un producto para crecer internacionalmente. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros aquí en 360 segundos de esta casa de estudios Centro Católica. ¡Gracias!